Bueno, bueno, buenos días, muy buenos días, señor Héctor Martínez, servidor de usted quien habla, el señor José Ernesto Camacho Meraz, díganos José Ernesto, pues es mi motivo es para primero felicitar a todos ustedes y dos felicitar con todo cariño a mi esposa que hoy es su cumpleaños. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama María del Carmen Moreno Loza. Andele, ¿qué más? Que la sigo queriendo como desde el primer día, ya llevamos 46, 47 años de casados. ¿Y lo que falta? Ah, pues espero que falte mucho, pues ella está un poquito mal, no mal, pero quedó discapacitada a través de un tumor que le salió en su cerebro, que estaba pegado con la columna. Y yo ahora pues me encuentro un poco mal, pero voy saliendo, señor. Ahí vamos. Voy saliendo, pero estamos aquí recién operados de un riñoncito, pero ahí vamos saliendo, señor. ¿Y cuál es la canción que desea? Pues yo quería que el señor este, el amigo Checo Padilla me tocara cómo han pasado los años. Con todo gusto. Señor Héctor, no sabe qué gusto me da el haber hablado. Ya sabe que aquí nos tiene José Ernesto. Me da mucho gusto, señor, y que sigan todos esos éxitos. Gracias. Y que tengan un bonito día. Igualmente. No, pues Checo acaba de cantar, pero la misma canción, ¿no? Con la dedicación a sus años de felicidad. ¿Quién se anotó de voluntaria? Yo, la de chica electrónica. Dio un paso al frente. Y ahí ya, ella se pone a las órdenes del público del auditorio. Los años. Dio un paso al frente. Y ahí ya, ella se pone a las órdenes del público del auditorio. lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. Cómo han pasado los años, qué mundo tan diferente. Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar, como han pasado los años. Las vueltas que da la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Los años, las cosas. Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados y juramos un te quiero. Que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar, como han pasado los años. Las vueltas que da la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Quesadillas, ¿no? ¿Quesadillas electronizadas? ¿Cómo se llaman? Sincronizadas. Ah, sí es cierto. Pero esas no las he probado. Pues hay que inventarlas y pones tu propio negocio. Sí, ¿verdad? Sí. Y a mi estilo y como yo las quiera preparar. Quesadillas electronizadas. Y pues sí, en el nombre llevas la fama. ¿No eres buena para la cocina tú? Sí, sí, soy ingeniosa. Sí me gusta la cocina. Y las quesadillas son fáciles y pueden ser muy variadas, ¿no? Muchísimo. Para eso hay mucha variedad. Le puedes inventar hasta muchísimas cosas. Fíjate que anduve por Querétaro esta semana y me metí a una tienda de quesos. ¿La he escuchado en el programa? No sabía que existiera tanta variedad de quesos. Mira, queso de cabra, queso de búfala, queso de vaca, quesos de búfala. Yo no sé de dónde traen la leche, pero tenían combinado con zarzamora, con nueces, con ceniza, queso combinado con ceniza, queso combinado con especias, con hierbas finas. Bueno, una variedad increíble. Yo creo que son como más de 200 clases que tenían ahí, queso añejo, queso asadero, queso no sé qué. Pero me dieron a probar así probaditas de muchos y en verdad es extensa la forma en que lo preparan y mucho, muy variado, de muchísimos sabores. Además, los suizos, los franceses, los italianos dicen que el queso no, aunque sea del mismo tipo, no sabe igual cuando no hay pastos grandes, abundantes y de cierto tipo, porque también agarran el sabor. Una persona que conozco, que durante mucho tiempo vivió en Chihuahua y tenía sus vacas y hacía queso, o sea que el queso que preparaban durante la primavera y el verano no era igual al del otoño y el invierno. Tenía desde diferente textura y desde luego el sabor, porque a los animales, el comer, los animales en Chihuahua les dan orégano y le da un sabor muy especial a la carne. También tiene que ver mucho la maduración, por ejemplo, cada queso, hay algunos que tienen menos maduración que otros y el sabor es totalmente diferente. También la maduración cuenta mucho, yo no lo sabía, pero sí. Son muchos factores, sí. Y yo creo que así también puedes hacer tú una variedad de quesadillas infinitas, porque hay aquí mucho en este país. También el queso que se hace de las vacas que no salen a pastar, que nada más comen, pues, el forraje nada más así molido, su queso es diferente, sabe diferente. Sí. Y además hay un queso que se pone en prensa, el queso de adobera, por ejemplo, el de Zacatecas, se pone en adobera. ¿Y cómo crees que el chapaneco también se pone en una prensa? Y no sé, es lo mismo, pero nada más en diferente figura. El chapaneco se pone en un trapo, ahí se pone la cuajada. Redondo. Ándale. Y se amarra el trapo y se pone en la prensa y queda redondito. En cambio, el de adobera se pone en un... ¿Y es cuadrado? En cuadradito, sí, como medio rectangular. En un rectángulo. Sí, y se mete a la prensa también y sabe diferente. Y es lo mismo. Oye, pero el clásico de Chiapas no es redondo, el clásico de Chiapas es rectangular y bien envuelto. Ay, de los dos, creo. El clásico es el cuadrado. Pero es que curiosamente es un queso de Zacatecas que se le llama chapaneco porque es redondo. A ver, ¿quién me contesta qué es lo que se le unta al queso? Pues creo que es chile. Mira. Que no, te estoy bromeando, hombre. Ah, ¿qué se le unta al queso? Pues sí. Pues unas ganas de comérselo. ¿O qué? No se pueden untar. Pues nada. No, ¿pa' qué? Héctor Barrera López, 73 años, de Naucalpan. Tengo pensado ir este fin de semana a Querétaro. Permíteme. La chica electrónica dijo que había visitado un poblado donde existía gran variedad de quesos. Pero no dijo en dónde. ¿Podría mencionarlo, por favor? Sí, sí, cómo no. Es en Tequisquiapan hay un lugar que se llama La Vaca Feliz. Y ahí tienen, pero extensa variedad de quesos diferentes y deliciosos. Antonio Mayorga Hernández, de Coyoacán, 63 años. El queso que dijo Adela es rectangular. Lleva papel rojo y amarillo. Ese sí es chiapaneco. El cuadrado es enchilado. También hay uno de bola, que es como imitación del gouda holandés. Pero en Chiapas les queda más rico. Es que yo soy de San Cristóbal de las Casas. La Vaca Feliz